Todo lo que sea comer, estamos en plena Navidad en el Club de Lechón. Estamos felices de compartir este emprendimiento donde rendimos culto al lechón, todas sus variedades. Disfrutarás de una comida deliciosa y sobre todo de una amistad y una familia de nuestro equipo. Además, el Club de Lechón es la mesa, el bar que atiendes y encontrarás las cajas chinas, las parrillas, los lechones para todo fabricado de acero inoxidable, directo de fábrica. Los mejores precios del mercado. Visítanos en Eduardo Bello, 209 Parque Hipólito Nanue, a la espalda de Javier Prado y Paseo de la República. ¿Quieres saber más? Adelante Dave. ¿Quieres saber más? Adelante Dave. ¿Quieres saber más? Adelante Dave.